¿Qué es la legislatura actual? ¿Qué es la legislatura actual? ¿La ley de ingresos ya cumplieron? Ya incluso el municipio de Súchil entregó extemporáneamente su documento, ya será una determinación soberana de la propia Comisión de Hacienda lo que proceda en el caso del municipio de Súchil. ¿Es el único que tiene retraso? Es el único, el resto de los municipios se entregaron en tiempo y forma. En esta parte de los municipios que dejan deuda, ¿se repetirá de alguna manera estas acciones? Bueno, ahí no me quisiera meter en el tema de los diputados, sin embargo, por lo que yo he escuchado al interior del Congreso y de versiones de diputados, sobre todo de la fracción parlamentaria de Morena, es que se pretende evitar que los municipios tengan mayor volumen de deuda, sobre todo porque ya es prácticamente el cierre de estas administraciones y sería irresponsable dejar temas para las siguientes administraciones municipales. Pero no es un tema de los diputados.